¿Qué le parece si usted se arma de guitarra y ya ahora sí deseamos de verdad las Navidades desde Vigo de cerca, porque es el momento? Bueno, primero, desear felices Navidades a todos. Ya saben que yo canto mal, toco peor, pero yo quiero cantar un billoceco, porque a mí me gusta cantar a pesar de que lo haga mal. Es todo molestia, ¿eh? Sí, bueno, porque se va a ver enseguida, que no se oiga la cosa cantando. El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Ropoponpon, ropoponpon Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios Ropopon, ropopon, ropopon Should I play for you, porra, pam, 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 oh, my drum O camiño que le va a Belén Eu voy marcando con el bello tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Seu ronco acento e un canto de amor Ropoponpon, roopoponpon Cando Deus vim me tocando ante el me sonreio Felices fiestas